¡Wow, Perú! ¡Increíble ese amor! ¡Wow! ¡Cherly! 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 Y no saben la emoción que me dan cuando oigo que están cantando las canciones. ¡Qué bello es eso! ¡Que Dios nos bendiga siempre esta próxima canción! ¡Quiero que también me la canten! ¡Amor! ¡Se llama Lurisuave! ¡Y si no se la saben, quiero que la bailen! ¡Y dice así! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya no sé si tú me quieres! ¡Pero mi mujer me quiere! ¡Porque yo! ¡Me quiero para mi carita! ¡No quiero ser tan intensa! ¡Pero dime si me piensas! ¡Porque yo! ¡Te quiero para mi solita! ¡Bien! ¡Az! ¡Si digo lo que yo siento! ¡Logita! ¡Pero no te miras! ¡Pero no giras! ¡Para! 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 Debería, 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 debería. Y cada vez que la boca me muere, dame besos de mal. Bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dade duro de bien y tú dades sin miedo que a mi no me sube. Y dale duro de bien, nadie sabe lo que será de mi vida. Y dame, 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 dame que si yo te amo. Como si el mundo se fuera a acabar. Tú eres muy indecisa, tengo un talento pero con prisa Suave, cuando vaya termina me avisa Me trae el humo, el alcohol y la risa Que yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se realiza Voy a mirarme a ti una huella, porque por ti, baby El plato se sella, si yo solo hay un par de botellas Yo no voy a amarte, pero tú eres mi p*** yo sigo estrella Con la tona para Philly Play, para mi victoria Si diría tu modelo, te daré mi claim Yo nunca me voy con el play, pero no te preocupes Ya cuando te acuerdas, yo te voy pasando a qué Siendo así, digo que lo siento Aquí, mi vida, cuando me quita y cuando quita Para atrás, para atrás, para atrás Te voy a mirar, y cada vez que la boca me vuelve Dale un beso en el mar, bésame Cuando se muda, se puede acabar Dale un beso en el mundo Dale un beso en el mundo Un baile duro y sabe que nadie sabe No me he terminado a pasar Dame, 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 besito de paz Dame, 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 besito de paz Dame, 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 besito de paz Miendo así digo que no me siento Bocinita, cuando me mira Mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale, dale, dale Y cada vez que la boca te encuentra Dame, beso de paz Bésame como si el mundo se cae a cabecar Dale, dame, 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 dame Dale, si quiero que a mí no te asustan Dale, duro y sabe que nadie sabe No me he terminado a pasar Dale, dame, 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 dame ¡Eso! 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 ¡Eso!